Bienvenidos y bienvenidas a su revista Huracán al Día TV, este espacio de comunicación intercultural que te cuenta el buen vivir de los pueblos de la costa caribe nicaragüense y de cómo avanza la educación superior comunitaria intercultural. Mi nombre es Abigail y en esta ocasión estaré presentando. Iniciamos esta revista contándoles que Huracán, como miembro activo del SINAPREP, bajo la supervisión del gobierno de Nicaragua, participamos en el primer ejercicio nacional multiamenazas. Veamos a continuación, iniciamos esta revista. En Managua hemos simulado un sismo. Este ejercicio es a nivel nacional, ¿verdad? Y en el caso de Huracán estamos participando la oficina de enlaces, los cuatro recintos universitarios y las cuatro detenciones. Este ejercicio lo que nos permite es tener un tiempo de respuesta rápida para evacuar a los compañeros que tienen discapacidad y a las personas ya adultas, evacuarla y llevarla al área que tenemos destinada para salvaguardar a las personas y protegernos. Debemos de apoyarnos uno a otro, ¿verdad? Y siempre ayudarnos. Si hay algún caso de algún compañero que no puede salir, pues nosotros tenemos que tomar medidas también y estar presentes para cada uno de nosotros y salvaguardar nuestras propias vidas. Nosotros como Universidad Huracán Recinto de las Minas realizamos, ¿verdad? El primer ejercicio de acá a la temporada de incendio, ¿verdad? Incendio estructural en la bodega de nuestro recinto. Entonces nosotros, ¿verdad? Las medidas de protección que utilizamos es primeramente salvaguardar la vida, ¿verdad? Que es lo más importante con nuestro personal laboral y los estudiantes. Y de esa manera, pues nosotros estamos aportando, ¿verdad? A prepararnos, a prepararnos mejor, a tomar medidas de autoprotección para los y las compañeros de la universidad y nuestros estudiantes también. Desde hace varios años hemos venido trabajando en la preparación del personal y de la comunidad. Esto para la prevención y para el cuido de la vida en el momento de presentarse un siniestro. Como hemos dicho, es parte del compromiso, del trabajo que hacemos en la universidad. Huracán, ¿verdad? Educar para la vida es un trabajo que realizamos en coordinación con instituciones como el Ejército, el MEFCA, que es una de las instituciones vecinas. Es algo que se organiza con la Brigada de Seguridad del Recinto. Y en esta participan docentes, personal administrativo, estudiantes. En la actividad que se realizó, que realizamos el primer simulacro nacional, se tuvo la participación de 292 personas, los cuales 153 fueron mujeres. Como estudiantes de Huracán, participamos en el primer simulacro a nivel nacional dentro de Huracán. El primer simulacro del año es esto con el objetivo de prevenir lo que es la vida, conocer y mantenernos en pie ante cualquier emergencia que se nos pueda presentar. Desconocer los síntomas aumenta las posibilidades de enfermar de cáncer de mama. Huracán te trae recomendaciones de cómo realizarte el autoexamen para detectar de manera temprana cualquier anomalía. Una detección temprana y una mejor comprensión de la enfermedad evitará más pérdidas humanas. Usando un espejo, realiza una inspección visual de las mamas, con los brazos en diferentes posiciones. Usa las yemas de los dedos para palpar con movimientos de centro hacia afuera, verticales y manecillas de reloj. Evitemos los factores de riesgos, juntas en la preservación de la vida. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y nuestro comunicador intercultural Michael Lagos nos cuenta que desde la extensión de Rosita participaron también activamente en el primer ejercicio nacional multiamenazas. Veamos más detalles a continuación. Este 30 de marzo se llevó a cabo el primer ejercicio de preparación y protección de la vida, en el cual participó la comunidad universitaria de Huracán Extensión Rosita, con el objetivo de estar mejor preparados ante cualquier eventualidad. Es lo que mandata nuestro buen gobierno para salvaguardar la vida de cada uno de los trabajadores y de toda la comunidad educativa que se encuentra en la extensión, en el territorio. En este caso es lo de problemas en el sistema eléctrico. Hubo un incendio en la parte de la bodega y recurrimos a la evacuación de cada uno afectado. En total tuvimos 40, tuvimos 14 hombres, 23 mujeres y entre ellos estaban niños que andan con sus padres en el aula de clases, se encontraban presentes. También tuvimos cuatro docentes, tres de tiempo completo y un horario que estábamos hoy en la universidad. Nos ayuda para estar preparados ante cualquier emergencia. Como tal pudimos observar, en este caso se vieron afectadas distintas personas. Algunos recibieron fracturas, otros quedaron inconscientes. Esto nos va a ayudar, como anteriormente lo dije, para saber actuar a la hora de estar en una amenaza. En este caso, nos ayudaron a tener un espacio para estar en una amenaza. La participación de la comunidad universitaria es fundamental para ver el nivel de avance que tenemos en los planes de respuesta institucional. Para Huracán al Día TV, Maiko Lagos. Y desde Huracán Recinto Bluefield nos cuentan la implementación de los jardines medicinales para el rescate de la medicina tradicional ancestral. Veamos más detalles. Huracán desde su quehacer institucional promueve el rescate de la medicina tradicional ancestral como una fuente de sanación ante diversos padecimientos utilizados por nuestros antepasados. Por ello, desde el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec han creado espacios denominados jardines de plantas medicinales en los cuales plantan un sinnúmero de especies curativas. En el caso específico de nuestro instituto está la medicina tradicional. Entonces lo que hicimos era insistir en hacer nuestro huerto. El huerto inició con plantitas de nuestras casas. Cada quien traía una plantita de su casa. Hacíamos taller con médicos tradicionales. Cada médico tradicional traía una plantita de su patio, de su vecindad y lo sembrábamos. Aquí tenemos varias especies de plantas medicinales. Tenemos el albahaca que es bastante común. El albahaca se usa para relajarse. Se usa para dolores menstruales. Y también nuestro ancestro lo usaban como un tecito antes de dormir. Que claro, relaja el cuerpo. Tenemos la guayaba, tenemos hojas de olivo, tenemos aguacate, que también todas esas hojas se usan. Tenemos la caña, tenemos el achiote, el zacate de limón. Asimismo estos espacios fortalecen los conocimientos del estudiantado de enfermería intercultural. Profundizando los saberes respecto a los beneficios del uso de las plantas medicinales utilizadas para tratar enfermedades de origen socioculturales. Para nosotros es de mucha importancia enseñarle a los estudiantes que reconozcan las plantas, su beneficio, cómo se cultivan y sobre todo el uso correcto de las plantas medicinales. Es importante decirle que el estudiante es capaz de preparar una planta identificando sus principios, sus valores y beneficios para el paciente. Al conocer las propiedades curativas de las plantas y el fácil acceso de obtención, inculca el interés del ser humano a optar por la utilización de las mismas. Aquí tenemos la hoja de guayaba, que también es muy efectivo al combinarse con el jengibre para problemas respiratorios. Porque la función de ella es limpiar los bronquios y los pulmones, dando un resultado efectivo especialmente en los niños pequeños. Cuando las hojitas son así tiernas, se utiliza para problemas de diaria, especialmente para los niños menores de 5 años. Esta hoja se conoce como la hoja de aire y se utiliza para problemas respiratorios, pero también cuando hay acumulación de aire en diferentes partes del cuerpo, se pone como cataplasma y te da alivio. Ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que yo no sabía nada de este mundo, pero en este año que he tenido con Intradec, me he envuelto en este mundo de medicina tradicional y pues es una ventaja muy grande porque incluso en mi casa yo también estoy tratando de tener todas estas plantas y estas hojas medicinales porque ellos me la inculcaron y sé que en algún momento yo también voy a tener que utilizar esta. Entonces para no venir desde mi casa para acá, también estoy llevando desde el huerto para mi casa. Entonces es muy importante todas las propiedades que tienen estas plantas y es muy importante todas las plantas que están en este huerto. En las comunidades pues quizás el paciente no cuenta con la parte económica de comprar un fármaco o no encuentran donde comprar los medicamentos. Sin embargo, una planta la pueden sembrar en el patio de su casa y es muy importante pues que los estudiantes reconozcan esto para que ellos también lo pongan en práctica con sus pacientes. Aquí nos estamos formando todos y todas, entonces se está preparando también con lo que es la medicina tradicional. Entonces entre todos y todas quienes trabajamos ahí, promovemos la medicina tradicional. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para LAC y Los Costeños. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Te invitamos a sintonizarnos los días sábado. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el Canal Comunitario Intercultural Canal 5 a la 1pm y Repris a las 7pm. En Rosita, Canal 7 a la 1pm. La COVID-19 aún sigue latente. No olvidemos lavar frecuentemente nuestras manos con agua y con jabón. Recuerda, yo me cuido y te cuido. En reconocimiento a su valioso aporte, a la divulgación de los resultados de investigaciones mediante la publicación de la Revista Científica e Interculturalidad y Revista del Caribe de la Huracán, Fungiendo como director de investigación y posgrado, el maestro Francisco Pereira recibió la Orden Forjador de Autonomías de la Costa Caribe de Nicaragua el día de hoy en su casa de habitación. Conforme la normativa de reglamento de honores y distinciones, Forjada la autonomía de los pueblos requiera de conocimientos, espíritu de esfuerzo, sacrificios, identidad, lealtades, creatividad, solidaridad, sinceridad, social y muchos compromisos con el impulso del buen vivir y el vivir bien y vivir con dignidad. La entrega fue realizada por la rectora de Huracán, maestra Ilenia Garcías, el secretario general, doctor José Zavallos y la maestra Berna Dixon, representante de los institutos y centros de investigación ante el Consejo Universitario, quienes externaron su alegría en hacer entrega de este homenaje al maestro Pereira. La gran cantidad de años que usted ha dado prácticamente a la universidad toda una vida, desde que la universidad nació por la experiencia y por el posicionamiento de las revistas, tanto la revista Ciencia e Interculturalidad como la revista Caribe, es que el Consejo Universitario le otorga a usted ese reconocimiento como forjador de la autonomía, que es muy importante para nosotros porque en él se consolida el esfuerzo que hacemos los costeños y las costeñas para seguir construyendo el camino que fortalezca, como dice el reconocimiento, la autonomía en la costa caribe nicaragüense. Quiero decirles que para mí fue una tremenda sorpresa, que me llena de alegría, de satisfacción, no solo como personas, sino también por mi familia. El que la universidad, las autoridades de la universidad tengan esa fortaleza de venir y traerme estos reconocimientos de ese esfuerzo que me dieron la oportunidad de desarrollar y crecer con la universidad. Y yo estoy seguro que vamos a seguir siendo una de las tres mejores universidades de Nicaragua en materia de investigación y de posicionamiento a nivel nacional e internacional. De eso estoy total y absolutamente convencido. Muchas gracias. En nombre de todos los compañeros que hemos tenido trayectos de vida juntos en la oficina, yo felicitaré de todo corazón. Hablo por Víctor, hablo por William, hablo obviamente de Verna, todos los colegas. Y es bien merecido. Nuestra rectora lo ha dicho muy bien, excelente. La manera como evolucionó nuestra investigación y los reconocimientos que vinieron, obviamente fue un trabajo muy meticuloso, como usted caracteriza a vos. Cuadrado, algunos diríamos, pero muy comprometido, con mucha mística y con mucho orgullo de hacer lo mejor. La universidad tan solo reconoce un poquito, ¿verdad? Porque al final es un gran aporte, pues, nos ha hecho mejor, nos ha hecho crecer. Y al final el crecimiento que tiene nuestra universidad es gracias al aporte y el legado y la trayectoria de personas como vos, pues. Y deja, obviamente, unos desafíos para los que vienen atrás, ¿no? Porque al final la excelencia total depende de personas que ejemplifiquen, pues. Y este es un reconocimiento a eso, precisamente. Este es un reconocimiento que usted merece, de haber contribuido, no solamente al fortalecimiento de nuestra universidad, pero también, entonces, a la autonomía y, por ende, al desarrollo de nuestra región. En nombre de todos nuestros compañeros y compañeras, entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. La COVID-19 nos afecta de distintas maneras y en cualquier momento. Por eso debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad. Juntas y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Muchas felicitaciones a nuestro maestro Francisco Pereira. Muchas gracias por todo el aporte que hizo a nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Y a todos nuestros amigos televidentes, les invitamos a que no se pierdan su revista Huracán al Día TV los días domingo. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 p.m. Utilizar la mascarilla, lavarse las manos y mantener una distancia segura son algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. En el marco del Día Internacional de los Bosques, el Instituto Iremades de Huracán Recinto Lufis promovió material audiovisual con el propósito de Incentivar la conciencia en nuestra comunidad universitaria para así cuidar nuestros bosques y todos nuestros ecosistemas. Veamos a continuación más detalles. El 21 de marzo a nivel internacional se conmemora el Día Mundial de los Bosques y este año con el lema Bosque y Salud. Este año este lema se está pretendiendo con el objetivo de promover más el uso de los bosques para la fuente de oxígeno, para la fuente de energía, para el ser humano. Son muy importantes para nosotros los humanos ya que nos proporcionan oxígeno y también captan lo que es el dióxido de carbono que como humanos liberamos día a día. Es algo esencial e importante porque es lo más bonito que tenemos en el planeta, ese oxígeno que podamos respirar y que nos hace estar más en contacto con la naturaleza. Desde Huracán estamos promoviendo la campaña Verde que te quiero verde y en el marco de esta campaña se está llevando a cabo una reforestación, plantación de árboles y todo encaminado siempre a la protección de la biodiversidad. Esto nos conllevaría a volver a restituir parte del bosque que fue colapsado. La importancia de esto es más producción de oxígeno, más alimento, más hábitat para los animales, más diversidad de especies, más recuperación hídrica y un cambio del clima y el microclima para mejorar el medio ambiente que es la parte de la salud que corresponde que nosotros deberíamos tener sanamente a través de la producción de oxígeno en los bosques. Los bosques son muy importantes para las comunidades indígenas y afrodescendientes. De él no solamente extrae la medicina tradicional, sino que también es parte del cultivo y crianza de su cosmovisión, de su mitología ancestral. Muy importante el cuido de los bosques y adeques son hábitat de miles de especies que están en peligro de extinción y nuestro trabajo como ingenieros forestales es ayudar a conservar y ayudar a promover a que se haga el cuido. Así mismo estamos trabajando con los territorios indígenas y comunidades en la preservación de este recurso tan importante para la protección de la biodiversidad, protección de los mismos bosques y protección de los animales que en ellos viven. ¡Gracias! 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 Hemos finalizado con una edición de su revista Huracán al Día TV Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta edición. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web que día con día les informamos sobre los avances que tiene nuestra universidad en educación. Bueno, hemos finalizado con esta edición. Se despide Abigail Seas, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!